Me agarró el país este del orto de mierda Estamos hablando de eso ¿Quién? ¿Quién? Dudech Dudech Es un país de... Tomá, acá te dejo todos los cortes que tenés en este momento Gracias, pero a la compañera, muchas gracias, muchas gracias Este, gracias chicos, gracias Bebo, gracias Distancio, chicos, gracias, ¿eh, Barbara? Me agarró una hora en la esquina del hipódromo de Palermo, cuatro pelotudes y la cara los cuida Es lo que dije, yo lo dije Yo lo sé, pero son... ¿Qué hay burri? ¿Qué mierda se burri? ¿Qué mierda se burri? ¿Qué te dije? Que pongan a la gendarmería y los saquen a patada en el orto una vez por todas Si no tenés ovarios, andate Claro, 200 millones de autos parados por cuatro pelotudos Cuatro negras gordas que están ahí con una bandera Bueno, pero ahora tenés ollas populares Hijos de mil putas, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí, estos hijos de mil putas Qué ollas populares las porongas Después se van a coger y tienen 14 pibes más Qué ollas populares, hay que mandarlos a laburar, plantar cebollín Estos hijos de mil putas Te lo dije exactamente, con otras palabras te dije lo mío Si no tenés ovarios para sacar 10 tipos que están cortando la... Dejá que venga el gordo de Montenegro, de Uruguay, traelo Sacar el castigo, traelo y ponerlo ahí Estos hijos de mil putas Esteche en Grecia En Grecia de vacaciones Y yo parado con un pelotudo Para pagar el sueldo a estos hijos de mil putas A estos negros del orto Hijo de puta Que están cuatro tipos, te cortan el país La reputa madre que los reparió Inútiles del orto Hace 20 años que sufro esto Cuando no te cortan el 9 de julio, el heladero, el orto El carnicero Hijos de mil putas Y da la casualidad que en diciembre se acentúa Claro, no, ahora tienen que hacer quilombo para la fiesta Porque quieren el bono de la fiesta El bono de la patada en el ojete Que hay que darle a estos negros del orto Que sabés que están Laburan de piqueteros Ahora que entienden El sindicato de piqueteros Indemnización Y el otro pelotudo le da todo Viste, porque les tiene miedo Y le dan todo Patada en el culo y afuera Hay que darle cárcel a estos hijos de puta Lo que a mí me ponen en el lugar de Bullrich Un piquete Y vamos a gastar en yeso La deuda externa Porque los fracturo a todos ¿Te puedo asegurar? Negros de mierda Porque vos El que tiene hambre no sale, hermano Estos son Salen ahora para generar quilombo Quieren voltear al gobierno Hacen lo posible Laburan de piqueteros Hay que meter en cana a estecha Hay que meter en cana a estos turros Hijo de puta Que viven molestando Son un callo en los huevos Hay que meterlos en cana Son unos hijos de puta delincuentes Y vos Tenés un kiosco Y te cae la fibra de que ir La municipalidad Esto, lo otro, lo otro Y estos hijos de puta Rompiendo los huevos al mundo Y los tienen en la calle Y la policía Los pelotudos los cuidan Los policías te marcan por donde No tenés que ir Te marcan el camino Y encima Te llegás a meter más Y te hacen la multa Quiero hablar con Bullrich Que no va a salir Por supuesto No, no va a salir Ayer me llamó la vicepresidenta Miquetti Porque yo había hablado Y me puso un mensaje Que a mí la verdad Las hornas a mí no me gustan Menos cuando están en el lugar suyo Miquetti A mí cuando me ponen El doble sentido No me gusta Me puso Estoy a disposición De darte todas las explicaciones Y entonces ¿Sabés qué hice? Llamé al asistente de ella Y le mandé todas las grabaciones Y los nombres de los testigos Llámenlo ustedes Que le digan Qué pasó con su novio Si es verdad Si es mentira Qué pasa con las coimas Dentro del Congreso Qué pasa con la droga Dentro del Congreso Estos dos nietos Que vinieron a denunciar acá Que vayan a hablar con ella Y me dejen de romper los huevos Si yo voy a laburar Para Miquetti Déjenme de joder Viste Me tienen la bola ¿Sabés qué? Salgo de acá Y además Haciéndoselo canchero Babi querido Estoy a tu disposición Para darte todo tipo de explicaciones Un mes Esperé que me den Qué babi querido Las pelotas Bueno ¿Podemos decir Babi Que hoy estamos Ante un babi Prendido fuego Encendido Hace tiempo Si lo dejás dos horas Con un piquete ¿Qué querés? Un día de furia En la vida de Babi La gente está toda con día de furia Porque van a laburar No somos gente Que vamos mar de plata No es la ruta mar de plata Es la ruta al laburo Porque ahora yo cobro Cobro menos De lo que tengo que cobrar Pago los impuestos Le rompen el orto de Sousa Le rompen el orto a López Le rompen el orto al dueño De otra radio De otro canal Le sacan plata De los cuatro costados Para pagar estos hijos de puta Que hace 30 años Que rompen la pelota 30 años Que laburan de piqueteros Laburan de oportunitas Laburan de hijos de puta Y uno labura Y se rompe el orto Y uno vende el auto Para pagar los sueldos Y el otro Vende el culo Para pagar las expensas Y el otro Y vamos Y vamos Y después Tienen estos negros Que no hacen nada Están al pedo Cogen Tienen pibes No vienen Muchos no son ni argentinos Se van y se quedan Con los lotes De 7.500 dólares El metro cuadrado Frente a patio burri Yo me merezco Hacen 18 pisos Vos hacés una ventana En tu casa Y te caen estos hijos De mil putas De la municipalidad Y te dicen El foc y el foc No va Porque usted Se pasó un metro cuadrado En la construcción Y estos hijos de puta Hacen 19 pisos Sin cimiento Y nadie le dice nada Entonces de ese país Del orto Estoy podrido Estoy podrido De los chorros Que no van en cana Estoy podrido De estos negros hijos de puta Estoy podrido Del gobierno Sin pelotas Estoy podrido De todo ¿Qué querés que te diga? No puedo decir en radio ¿Para qué tal la radio? Para expresarse Hay mucha gente Que está viviendo Lo mismo que vos Porque cuando te demoras Y llegas tarde al laburo Y sabés que te van a cagar a pedos Y parles el presentismo Y demás Pero no tienen forma de expresarlo O por lo menos tenés la manera de hacerlo Hace dos horas que salí de Tigre Nico La solución es Vamos a ser claros Reprimir Sacarlos por la fuerza Esta no es reprimir Es poner orden A ver si reprimir Es una palabra que se usó Para joder No, no, no Sacarlos Reprimir Hoy es una mala palabra No, me chupo un huevo Me chupo un huevo También es una mala palabra Que me chupo un huevo Bueno, listo Reprimir Es una mala palabra Para la vieja del orto De Bonafini Bueno Que se afanó medio país Para mí no Represión, flaco Represión Yo corto una calle Me sacan a patada en el orto A mí Me dicen Loco de mierda Salí Que lo repriman Con bala de goma Si hace falta Que lo saque A estos negros de la calle Basta, viejo Que represión Que no Los montoneros No eran subversivos Eran idealistas Eran subversivos Era mierda Este país Se te ha hecho concha Precisamente por esta gente del orto Por decir que las palabras Que hay que usar Son malas palabras Reprimir Reprimir No hay Legítima defensa Defensa propia Mano dura Hay legítima defensa Uno cuando se defiende De estos negros de mierda Es legítima defensa Porque esto es la selva Si me ataca un león Lo mato Esto es legítima defensa No es Justicia por mano propia Como hicieron estos demagogos Hijo de mil putas Para quedar bien Con la bailarina ¿Entendés? Se acabó Se acabó La garré Y el barco De 5 millones de dólares Se acabaron Todos estos turros Se acabaron Estos delincuentes Sinvergüenza Y con los derechos humanos Se afanaron en el país Y estos oretes Hay un tipo acelerando De un tipo acelerando Que quería pasar O pisar a uno De un loco Que acelera Y hace mierda a uno Y hace un desastre Para que vamos a generar un desastre Si pero eso A ver La gente no tiene que tratar De pasar enloqueciera Una represión Sería título de todos lados En todos los diarios Aparecería como abuso de autoridad O mal accionar policial Porque entonces Todo el mundo Se arreglaría las vestiduras Especialmente la prensa progresista Para decir otra vez Vuelve la mano dura Te termina el piquete Aparece Gendarmería Y te pide la BL La BTB La BT concha Si la puerta La tenés labrada Si no la tenés labrada Aparece a romperte los huevos a vos Y sacarte plata Después agarra el pelado Y hace el impuesto A la bicicleta Arriba a la vereda Impuesto Ahora No podés dejar la moto Laburando Rompiéndote el culo Arriba a la vereda Pero podés cortar la calle Entonces el pelado Decirle Si me querés cobrar impuestos Hacé lo que yo te digo Sácame la calle Y despejámela Y seguro No pudiste transitar libremente Como tenés el derecho Por la autopista Pero el peaje te lo habrán cobrado Pero olvidás Pero claro Me cobraron el peaje Lugones no la pude pasar Dorrego no la pude pasar Bullring no la pude pasar Nada puede pasar Nada puede pasar En los camiones circulando Como se le canta el horno Con doble acoplado En el medio de la avenida Cruzado Encarajinando No hay un puto Tipo con un pito Haciendo Para indicar Nada En caos Entonces para qué mierda El intendente no renuncia y se va ¿Para qué está? ¿A dónde está el intendente? A ver ¿Da la cara? ¿Dónde está Bullring En Chaparral Nadando? Yo lo que creo No voy el otro Este Dietrich Dietrich No Habrá acá lo que creo Que la responsable principal Es Patricia Bullring No Dietrich también Sí Los camiones Recapados Echando humo Se quedan en el medio De la avenida Con latas colgando Tipo con fierro Arriba del techo De la camioneta Haciendo así los fierros Pegando a los otros autos Es un caos Flaco Esto es un caos Entonces Y es la verdad Son unos hijos de puta Cuando es una anarquía Entonces puede pasar cualquier cosa Porque entonces la gente Un día se va a cansar Como se cansó él Y un día tiene razón Un día un tipo Toca el acelerador Y sigue para el frente Hoy están todos cansados Lo que pasa es que yo tengo micrófono Estamos todos cansados Después dicen Llegó a la casa Y mató a la familia Llegó a la casa Y tiró a la suegra Por la ventana Llegó a la casa Y lo puso al marido Y lo enterró en el jardín La gente está loca Estos hijos de puta inútiles Nos están enloqueciendo A todos Después vos los escuchás a ellos Bueno Con fe Con optimismo Porque vos tenés Dos mil millones de dólares En Cuba Boludo En Roma Ayer me hablaron De dos propiedades En la isla de Sardenia De 45 millones de euros Cada una Que pertenecen Supuestamente A fe y esperanza En Sardenia 45 millones Lo digo Antes que lo diga la justicia Dos propiedades De fe y esperanza Y lo estamos corriendo Porque baila Como una bailarina 45 millones de euros Cada una En Sardenia Sobre el mar Muchas de estas cosas Muchas de estas cosas Muchos de estos desórdenes Económicos Se conocían Antes de las elecciones Pero Da la casualidad Que se ponía Mucha plata En publicidad Entonces Eran intocables A lo mejor La hizo Trabajando No En su carrera deportiva Seguramente Había muchos premios En la categoría Porque no había nadie Uff Y ganaba siempre Pero la justicia Como están con ellos Te dicen ¿Con qué pago el viaje? No Hablemos de allá Hablemos de lo que hay en Miami Y lo que hay en Roma En Italia Lo que hay en estas islas Hablemos de esto No hablemos de ¿Con qué pago el viático? Para un gato Hablemos de donde está La plata nuestra Hablemos de la otra Y después cuando vos Generalmente terminás Acusando a alguien De vos tenés esto Vos tenés lo otro Y dicen ¿No ves? ¿No ves? Esto sabe por qué Lo hacen para ocultar El hambre del pueblo No se defienden ellos Y si no te dicen ¿Y qué prueba tiene? Y que la busque el juez La prueba Yo ya te lo dije Investigá Investiguen Es difícil ¿Te parece? Cuando a ver El hermano Trayendo Trayendo pantallas Contrabandendo pantallas Zona liberada Para entrar Contenedores de pantallas A ver ¿Por qué lo investigamos?